Creo que es la primera vez que se hace iniciar la Semana de la Juventud motivando talentos, que es de eso que se trata. En el Huila tenemos grandes talentos, en este caso artísticos, musicales, así como también creamos la Sinfónica Juvenil del Departamento del Huila, motivando talentos deportivos, motivando también talentos en el emprendimiento. Lo que queremos es que cada vez más haya una participación activa de los jóvenes, particularmente de sus representantes institucionales en las diferentes políticas y programas del departamento. No quiero decir direccionarlos como nosotros queremos, sino abrirles los espacios para que puedan desarrollarse y crecer de la mejor manera, como también los jóvenes quieren precisamente participar. Hoy estamos culminando nuestra Semana de la Juventud Huila Crece 2023 y qué mejor que hacerlo con estas expresiones alternativas de nuestros jóvenes. Aquí, en este evento Friki Fest Huila 2023, donde precisamente no solo los jóvenes están disfrutando, sino que hemos tenido la oportunidad de hacerlo también en familia. Estuvo el señor gobernador recorriéndoles, están conociendo a los corpés y, por supuesto, apoyando a la juventud del departamento del Huila. Así demostramos que este territorio crece, crece, teniéndole mucho interés a los intereses, valga la redundancia, a nuestros jóvenes. Hoy estoy aquí compartiendo en el Friki Fest, un festival que es muy bacano, es un lugar donde podemos encontrar gran variedad de expresiones artísticas y personajes escritos de la serie Sword Art Online. La verdad es invitarlos para que sigamos participando y promoviendo estos espacios, agradecerle a la gobernación del Huila por todo el esfuerzo que hacen para reunir a los artistas y que hoy podamos disfrutar de estos escenarios. La cultura es importante para los jóvenes porque abarca todo lo que tiene que ver con el tema de apoyo para los jóvenes, niños y jóvenes. Porque recordemos que el tema de la juventud, según la ley 622 y la 1885, nos habla que los jóvenes son entre 14 y 28 años. Si los jóvenes buscamos involucrados en estos espacios participativos, el tema de la cultura es excelente, lo que gusta es que los jóvenes participen y se enfoquen realmente en lo que realmente nos interesa, que son hacer realmente lo que nos gusta. Estuvimos acompañando el espacio de rendición de cuentas y la sesión del Consejo Departamental de Juventud con el gobernador. Celebramos este espacio porque es uno de los departamentos que realmente se toma en serio la participación juvenil y sobre todo el deber gubernamental. ¡Gracias!